Huancazancos en emergencia Los últimos días del mes de enero, para la provincia de Huancazancos, significó muchos daños y pérdidas, a causa de las intensas lluvias y prolongadas nevadas que se han registrado en más de 15 años. Las autoridades multisectoriales de la provincia de Huancazancos y distritos, confirmaron de los sucesos ocurridos a través de sus informes en las cuales detallaron. En el sector de transportes y comunicaciones, toda la provincia de Huancazancos se encuentra afectado. Las carreteras que están bloqueadas por deslizamiento de toneladas de lodo, caída de grandes bloques de piedras, empantanamiento de la vía en kilómetros, y por si fuera poco, el colapsamiento definitivo de la plataforma carrozable. Para los transportistas, los badenes se han convertido en trampas mortales, obligando a quedarse varados, sea de carga o pasajeros, perdiendo sus productos de pan llevado. Los pasajeros tienen que hacer transbordos, como apreciamos. Usan puentes colgantes artesanales, en las cuales arriesgan sus vidas día a día. Además, cargando sus equipajes, tienen que caminar horas y kilómetros para llegar a su destino. Por su parte, las autoridades intentan dar soluciones, llevando maquinarias pesadas, pero poco o nada se logra, porque los daños son cuantiosos. Para las autoridades, es difícil calcular las pérdidas económicas, porque hasta el cierre de nuestra edición, continúan los desastres naturales, por lo que hasta el momento, han estimado ya, más de tres millones y medio de pérdida, en vías carrozables en toda la provincia. Así se veía un día antes esta pampa agrícola, pero en la noche del 26 de enero, los ríos de la microcuenca caracha y afluentes, no sonaban porque piedras llevaban, sino chacras enteras arrasaba. La agencia agraria, al remitir su informe, estimó en toda la provincia, una cuantiosa pérdida que superaba con facilidad, el millón de soles. Como apreciamos, los campos de cultivo terminaron arrasados, inundados, sin esperanza alguna de cosecha. Los terrenos agrícolas, ahora se han convertido en canteras de piedras y arena. Estos cultivos, no son de arroz, son de maíz, haba, papa, oyuco, cebada, trigo, entre otros, como hortaliza. Nosotros ponemos yugada nomás, cuantas yugadas es esto, a ver, allá también una yugada de papa, allá dos, tres yugadas de maíz, papa, haba, y este, tenemos ahí, ¿cómo se llama? Trigo, todo eso, cebada. Nosotros pedimos una ayuda, pues después que pase, aquí tenemos que una, este, ¿cómo se llama? Un muro de chabajas, de defensa de pereño para todo, porque estamos, nuestra chacra es más aquí, de nosotros. Sí, pues ingeniero, no sé cómo, ahora también acá la papa tenía, no sé si a todos se la llevaba, también se la llevó ya, ya no hay. Del mismo modo, en la ganadería por las intensas lluvias, nevadas y granizadas, han sido afectados cuantiosamente los ganados vacunos, ovinos, camélidos, entre otros, que sobre todo, las crías se llevaron la peor parte, al no soportar el inmenso frío. Las prolongadas nevadas en las alturas, han copado de blanco a los cerros, no dejando libre pasto alguno, provocando largas caminatas, y enflaquecimiento de los animales, y enflaquecimiento de los animales. Las instancias competentes valorizaron las pérdidas en más de 2 millones de soles en toda la provincia de Huancazancos. En algunas comunidades como Palleja, con el afán de superar la pobreza, sus pobladores han trabajado en varias asociaciones, dedicadas a la crianza de truchas, cuyes, colmenas de abeja, entre otros, pero que hoy, han perdido en su totalidad. Nos ha hecho bastante daño este río, que había cargado bastante. Durante cuatro días nevadas, nos ocurrió esta nevada, nos afectó, nunca más pasadas estas cosas. En casos de emergencia, la evacuación de pacientes, es imposible, porque las vías, se encuentran bloqueadas, a la fecha, no se han registrado hechos lamentables, pero que sí, ha acrecentado considerablemente, en los pobladores, son las iras y edas. Amigos televidentes y autoridades, también se han registrado en distritos, anexos, comunidades y caceríos, el deslizamiento de tierras, llevando consigo, a casas enteras, como las cinco viviendas en Urabamba, cuatro domicilios en Antichuco, derrumbe de tres moradas en Manchiri, y tres domicilios en Lucanamárica. En otros anexos, como Palleja, y la Merced de Tío, se han convertido en literalmente, piscinas internas, porque han aparecido ojos de agua, en más de 40 hogares. pelos. Saxamarca en emergencia. Los últimos días del mes de enero, para el distrito de Saxamarca y la provincia de Huancazancos, significaron muchos daños y pérdidas, a causa de las intensas lluvias y prolongadas nevadas que se han registrado en más de 15 años. Saxamarca, un distrito que apenas campea la pobreza con la crianza de camélidos, ovinos, vacunos y animales menores, ahora se encuentra sumido en la preocupación, a causa de las grandes precipitaciones, las que afectaron a sus crianzas considerablemente. También se dedican al cultivo de diversos productos como maíz, cebada, haba, papa, oyuco, entre otros, las cuales por las fuertes inundaciones, granizadas descomunales, deslizamientos, han perdido casi todo. De igual manera los pobladores de este distrito, con el afán de conseguir mejor calidad de vida, se han dedicado a otras actividades, como los proyectos productivos, es decir, la crianza y producción de truchas, miel de abejas y cuilles, pero que la crecida del río Churmi, en el anexo de Paija, arrancó sus esfuerzos y esperanzas, arrasando consigo a sus más de 10 pozos de pisigranjas y más de 2.000 truchas a punto de su comercialización. No es justo que haya invertido tanto dinero y esfuerzo para perder de noche a la mañana mis 15 colmenas de abeja y chacra entera con cultivo, que eran sustento de mi familia, manifestaba con impotencia el propietario Washington Pumayiwa. En total, se han registrado una cuantiosa pérdida económica de más de 2 millones y medio de soles, de acuerdo a los informes de las instituciones pertinentes. El registro de daños ocasionados por la naturaleza continúa con las cuantiosas pérdidas de terrenos, con pastos, forrajes, alfalfares, agroforestería en general, de pinos, eucaliptos, genuales, guindas, manzanas, duraznos y otras variedades propias de la zona. Han sido arrasadas en una trayectoria de 6 kilómetros en el curso del río Churmi. Sus carreteras, caminos y puentes han sido presas del desastre. Amables televidentes y autoridades, los pobladores de Paija no solo ven morir a sus animales, desaparecer a sus pocas tierras, arrasar a sus cultivos, si no están viviendo la peor parte de sus vidas, porque también en sus casas han aparecido ojos de agua en grandes cantidades, convirtiendo a sus hogares en charcos de agua, inhabitables, que vienen socavando cada día. No habiendo lugar para acobijarse, estas más de 30 familias desesperadamente claman el apoyo de las autoridades, porque la temporada de lluvias apenas ha comenzado. La persona está en la calle con nosotros y nosotros estamos en la calle con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.